¿Qué ha tocado? ¿Ya te digo cuál? No sé, la verdad es que cómo llegó al campo. A ver, Carlito, si conoces esto. ¿Qué ha tocado? A ver, Carlito, si conoces esto. Sí, ¿cómo te da? A ver, si lo escuchas tal una vez. Vale. Que entiendan, ahora es. Porque es el igual que lo conozcas. A ver. Que no hay un rostro de nube, bajada el sol de la tarde. Como buscando cobardes, con verse entre las ondas. El paso es la verde alfombra que me inspira a madrigar. Carita de enamorada te encontré por las trincheras. Me dio el humo de los cuentes bailando a la chacarera. Costumbres son de mi pago al terminar la cuadrera. En el vuelo de Tuenagua llevo prendidos mis sueños. La prenda que yo más quiero no se ha de morir de antojo. Aunque digan a sus ojos, al cielo brota del pez. Pochi, pochi. Santiago, en el amor de siempre te encontré por las trincheras. ¡Vamos! Bailando la chacarera me dio el humo de los cuentes. Tu risa me trajo suerte, la guardaría hasta que muera. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro. Retosando de contento mi corazón galopaba. Y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento. ¡Esa! ¿Quién iba a decir mi moza encontrarte en mi camino? Si son cosas del destino bendigo a Dios y ese día. El alma me hace por fía cuando lo ajeno es prohibido. Sara, bendigo a Dios. ¡Bien, bendigo a Dios! Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo. Es la señal de un pañuelo anunciando mi partida. ¡No! No llores por mi querida que todo lo cure el viento. ¡Santiagueña, amor de siempre, te crezco a la finchera! Bailando la chacarera me dio el humo de los cuentes. Tu risa me trajo suerte, la guardaría hasta que muera. ¡No!